Buenas tardes, bueno yo quiero dar gracias a mi hermano Artemo, a Paquita por habernos tomado en cuenta nosotros, yo sé que en el pasado hemos tenido un poco de diferencia pero a lo mejor en un cierto punto de la vida uno aprende a ser humilde, a perdonar, a pedir disculpas pero yo pienso que es lo más importante en la vida, ser humilde para pedir disculpas no importa si uno o la otra persona tuvo la culpa, pero siempre es muy bueno eso, sentirse aliviado y sentirse bien, confortable con uno mismo, con la otra persona y para mí es muy importante porque él es el único hermano que yo tengo aquí y yo que más quisiera que todos los días estuviéramos juntos, que siempre conviviéramos, que él siempre estuviera con sus abrimos, como siempre lo hemos venido haciendo, entonces para mí este es un día muy importante también porque yo por mucho tiempo el orgullo, el orgullo siempre es muy malo, hay que tener orgullo, pero orgullo diferente, este tipo de orgullo no debe existir en la vida de uno, yo pienso que como le vuelvo a repetir, es bueno pedir perdón porque uno no sabe, ahorita estamos, mañana no sabemos, es algo muy importante y pues yo le quiero pedir disculpas a mi hermano, a Paquita, si en algún momento de mi vida yo lo ofendí, no sé por algún día, yo le quiero pedir disculpas el día de hoy porque yo no quiero estar así, yo no quiero sentirme así, yo quiero sentirme bien, quiero sentirme a gusto, quiero sentirme que somos una familia, que siempre estamos unidos y yo le quiero pedir disculpas a ella, a su familia, a Gaby, a Charly, a Lalo, por si algún día de mi boca salió una palabra que nos envía, yo le quiero decir que disculpas el día de hoy, y muchas gracias por habernos tomado cuenta a nosotros, muchas gracias.